El grito de las solteras viene a río No, 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 pará, pará, pará Solteras, o le metemos huevo está todo mal El grito de las solteras Sigan locos Todo comenzó esa vez que lo mirabas a él Señalando el reloj, aquel tiempo llegó Ella esperando de él, una señal de pasión Una pista amargo que me haga versura el sol Y el destino que llega Me juega a favor Y el destino que llega Me juega a favor Historia Princesa Inventa Gastillos de arena Historia Desea Y piensa me mataron Tanto cariño Y le pido al señor que le dé su amor O que le cambie su destino Y le pido al señor que le dé su amor O que le cambie su destino Que los cumpla felicitas ¡Vamos! 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 ¿Qué noco? ¿Sí? ¿Qué haces, mamá? ¡Lo que vos quieras! ¡Cobarde! ¿Cómo? ¿Está nervioso, Julio? ¡Mira acá! ¡Está nervioso! ¡Porque le tiembla la pera! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ocorre! ¡Como corre! ¡Ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Sos amigo! ¡Mira! ¿Todo bien? ¿Cómo estás, muchachos? ¿Todo bien? ¡Está nervioso! ¿Está nervioso, Julio? ¿Qué te pasa? ¡Oba! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay, ay! Ya hace varios años que no estás conmigo Dejaste en mi vida todo ese vacío pero no... No te puedo olvidar, no, no... No te puedo olvidar, no, no... ¿Dónde andarás buscando amor? ¿Dónde andarás compartiendo todo? ¿O simplemente estás entre la gente sin saber a quién amar? ¿Dónde andarás regalando tu risa? ¿Dónde andarás compartiendo caricias? ¿O simplemente te encuentras muy sola? ¿Te sientes tan sola? ¿Lo mismo que yo? ¿Lo mismo? ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Eh, eh! ¡Sí! ¡Allá, allá, allá! ¡Vámonos! Hace varios años que no estás conmigo Dejaste en mi vida todo este vacío Pero no... No te puedo olvidar, no, no... Tus cartas y tus fotos que llevo conmigo Ya era el espacio que era... Serás tú... ¡Tanto, tanto! Y no puedo ser, no, no... ¿Dónde andarás buscando amor? ¿Dónde andarás compartiendo todo? ¿O simplemente estás entre la gente Sin saber a quién amar? ¿Dónde andarás compartiendo sonrisas? ¿Dónde andarás buscando caricias? ¿O simplemente te encuentras muy sola? ¿Te sientes tan sola? ¿Te sientes tan sola? ¿Lo mismo que yo? ¡Lo mismo que yo! ¡Lo mismo que yo! ¿Dónde andarás regalándolo todo? ¿O simplemente estás entre la gente Sin saber a quién amar? ¿Dónde andarás regalando tu risa? ¿Dónde andarás compartiendo caricias? ¿O simplemente te encuentras muy sola? ¿Te sientes tan sola? ¿Lo mismo que yo? ¿Lo mismo que yo? ¡Hola! 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 ¡Muy mi boca! ¡Hola! 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 ¡Hola!